Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda como siempre su amiga Lina y en esta ocasión les traigo un video que les había prometido desde hace mucho tiempo que es cómo hacer el chantilly desde cero, totalmente casero y pues aquí en este video me gustaría que lo vean hasta el final porque les tengo muchos consejos, tips y muchas cosas que les van a ayudar así es que comenzamos y bien chicos, pues comenzando ya con este video, aquí les estoy mostrando el chantilly que yo preparé totalmente casero y súper rico y muy fácil de hacer, con él pues pueden ya decorar sus pasteles de chantilly, ya la decoración es a su gusto pero antes de comenzar ya con la preparación, quiero leerles esto que encontré en internet que dice que es el chantilly o crema chantilly y dice la crema chantilly es nata montada con azúcar y perfumada con vainilla, así de fácil pese a su elegante nombre, el chantilly es muy sencillo de hacer, también escrito chantilly esta crema tiene múltiples usos en la repostería, ya que se utiliza en decoración o como base para otras preparaciones el ingrediente principal de esta crema es la nata para montar, como la conocemos comúnmente en España también llamada crema de leche o crema para batir en otros países les busqué varios datos en internet y aquí se los voy a dejar, por eso les digo que es muy importante que se queden a ver este video hasta el final en este video vamos a hacer dos chantillis, uno normal y el otro lo vamos a preparar para que aguante muy bien el calor y en esta imagen solo quiero mostrarte que crema para batir voy a utilizar para nuestro primer chantilly casero la marca puedes usar la que tú gustes y ahora sí vamos a comenzar con la preparación chicos, aquí tengo ya la crema para batir es la que les acabo de enseñar en la fotografía que les estaba hablando este lo compré en la tienda Seymar, pero hay de muchas marcas, más adelante les voy a enseñar otras aquí les estoy enseñando esta vainilla, es vainilla clara, eso sí es muy importante si tú quieres que tu chantilly te quede clara, usa vainilla clara porque si usas la cafecita pues se va a hacer un poquito más oscuro y también en ese platito tengo una taza de azúcar en polvo, azúcar glass, muy importante aquí tengo una taza pero nosotros debemos de probar nuestro chantillilla cuando esté batido para mirar pues que esté lo suficiente dulce que nos agrade y si no pues nada más cuestión de agregarle un poquito más otra cosa muy importante cuando vamos a hacer el chantilly casero ahora sí es muy importante que tengan su tazón y su globito en el congelador para que esté bastante frío al igual que esta crema para batir también debe de estar muy fría pero por supuesto no congelada verdad esta debe de estar en la parte de abajo del refrigerador y bueno pues vamos a comenzar voy a poner aquí en mi batidora ya todo muy frío voy a poner dos tazas de esta crema para batir y pues vamos a comenzar a batirla a velocidad baja aquí nada más pues por si se preguntan por qué Lina tiene ahí azúcar en la batidora chicos porque yo ya estaba haciendo otras recetas entonces bueno pues limpié el tazón nuevamente pero se me pasó a limpiar esa parte de arriba que tenía el azúcar así hacia arriba hacia arriba se los aclaro porque ya saben que pues hay muchas personas que van a decir ahí hay azúcar esa es la razón pero bien continuando con la receta aquí nosotros vamos a ir mirando pues que nuestra crema esta nuestra crema para batir ya empieza a ser un poco de espumita como les dije vamos a comenzar con la velocidad muy bajita también se debe de hacer este chantilly con este globo lo que queremos es incorporar aire de esa manera pues nuestro chantilly va a crecer en volumen verdad porque es lo que queremos verdad chicos entonces bueno cuando ya tengamos no sé un promedio como de unos dos minutitos que estamos batiendo dos o tres minutitos ahora ya es el momento que a mí me gusta agregarle la vainilla como les digo yo estoy utilizando esta vainilla clarita como les digo eso nada más para ver el color si le querías tú que te quede tu chantilly blanco o si quieres utilizar de la vainilla más oscura pues no lo va a dejar tan blanco verdad ya después que le pusimos la vainilla lo dejamos batir como un minutito y ahora le agregué el azúcar le estoy agregando una taza y también esto les había dicho chicos que ya es a su gusto yo le estoy poniendo una taza de a poquito como ven para que no salga volando por todos lados pero ya una vez que está un poquito más incorporado el azúcar ya en nuestra crema que se está montando nosotros ya lo vamos a probar y pues vamos a ver si es el suficiente dulce que nos gusta y si no pues nada más cuestión de agregar un poquito más chicos aquí como ven ya paré mi batidora porque lo que voy a hacer es limpiar las orillas porque cuando se está batiendo nuestro chantilly todavía líquido al ponerle el azúcar pues se pega más en las orillas y bueno pues nada más vamos a dejar que se bata un poquito más para que se incorpore todo esto muy bien y le podemos ir agregando incrementando la velocidad de a poquito ya depende cuando ya empiece a aumentar su tamaño ya podemos irle aumentando la velocidad aquí nada más tomé un poquito como les digo para ver si era lo suficiente dulce que estaba muy bien y como les digo si no les gusta mucho así pues hay que agregarle un poquito más yo aquí le agregué media taza más y de esa manera pues ya me gustó bastante lo dulce entonces lo que utilicé fueron dos tazas de crema para batir y una taza y media de azúcar en polvo y una cucharadita de extracto de vainilla y ya con estos ingredientes esta crema chantilly ya quedó muy deliciosa muy dulce pues para mi paladar ya quedó perfecta de dulce aquí nada más vamos a dejar batiendo esto ya saben hasta que ya se haga bien espesita que se mire cremosita tenemos que tener el cuidado de no sobre batir porque si no se va a hacer muy dura y muy difícil de trabajar el promedio que tarda uno batiendo esto yo le calculo que es como entre 8 a 11 minutos por supuesto depende de cómo la estás batiendo yo aquí la tengo en la velocidad de en medio déjenme checo estaba aquí poniendo lo tengo en el número comencé con el número 2 y le fui incrementando como fue creciendo esto hasta llegar al número 8 que ya es cuando ya está agarrando más el volumen y pues en cuanto vemos que ya está ya bien cremosito ya triplicó su tamaño es el momento que entonces ya vamos a apagar nuestra batidora chicos a este punto vamos a mirar nosotros si la consistencia que tomó nuestra crema nuestro chantilly es la que buscamos como miran ahorita le estoy dando unos golpecitos aquí a la crema y se siente todavía muy suavecita entonces decidí prenderle un poquito más les digo que eso es en lo que tenemos que tener cuidado pero como ven la nata ya estaba montada la crema ya estaba montada y simplemente quise mirar qué consistencia tenía y es muy fácil como vieron agarré un poquito de chantilly con la espátula de unos golpecitos y si se caía era que estaba todavía muy suave y por eso decidí pues dejarla un poquito más cuestión de dejarla unos 2 minutitos más y pues vamos a volver a revisar para que si vas a forrar algún pastel o vas a hacer decoraciones como rosas o algo pues nuestra chantilly debe de estar un poquito más más durito verdad entonces es cuestión de dejarlo batir otros 2-3 minutitos y pues pasado este tiempo vamos a volver a revisar que nuestro chantilly ya se haya hecho un poco más más durito como les digo para que aguanten más la decoración aquí como ven simplemente lo puse como otros 2 minutitos y ya con eso cambió bastante entonces bueno pues el promedio de los últimos son como de unos 12-13 minutos lo que tarda batiéndose esta crema y pues bueno el sabor queda muy rico como ven la consistencia ya les dije que depende de lo que nosotros la dejamos batir aquí les enseño como quedan ya saben que de cualquier manera pues yo utilizo la otra marca la Pasti Pride me gusta bastante aquella ya me acostumbré a ella pero en algunas ocasiones que no la encuentro en la tienda pues esto es lo que hago de esta manera preparo mi chantilly casero y pues como ven también queda muy cremosito el sabor pues es un sabor muy rico con la vainilla que le ponemos y el azúcar pues ya la endulzamos y le damos ese riquísimo sabor aquí le puse en un platito para que le alcancen a observar bien les grabé este video especialmente para decirles cómo hacer esta crema y bueno pues decidí ponerla en este botecito no les grabé en los pasteles donde la he utilizado pero como les digo si la utilizo a veces cuando no encuentro mi otra crema que normalmente utilizo y bien chicos pues ahora vamos a hacer el otro chantilly que les dije que aguantaba bien el calor con esto no quiero decir que estos pasteles se van a quedar expuestos al sol directamente nunca debe ser así cualquier receta de crema de mantequilla o chantilly que digan aguanta el calor si aguanta más chicos pero no es de que lo pongan directamente al sol eso es algo razonable tiene que estar en la sombra dentro de su casa en algo fresco o de preferencia de todas maneras en el refrigerador aquí como ya les estaba mostrando voy a utilizar de esa marca que vieron al principio de crema para batir también voy a utilizar agua van a ser dos tazas de crema para batir también nuevamente una taza y media de azúcar y en esta ocasión para esta receta voy a utilizar estos sobrecitos de grenetina son de 0.25 onzas cada sobrecito vamos a ocupar nada más uno para dos tazas de crema para batir y de agua nada más voy a utilizar lo que es un tercio 50 ml eso es lo que vamos a ocupar de agua y pues como ya saben vamos a poner a hidratar nuestra grenetina en este poquitito de agua vamos a dejarla un ratito por ahí unos 5 minutitos nada más para que se hidrate y pasados de tiempo la vamos a llevar como siempre se debe hacer al microondas vamos a ponerlo unos 5 segundos nada más y la vamos a sacar para que se vaya enfriando porque no la queremos para nada caliente aquí les muestro esta vez voy a utilizar la vainilla la que es oscura para que miren como se mira cuando ponemos vainilla oscura para si quieren utilizar esta si en dado caso no encuentran la que es la transparente aquí como les estoy diciendo ya puse mi grenetina en el microondas ya quedó líquida y la voy a dejar a un ladito para que se vaya enfriando porque no la ocupo nada de caliente y ahora si pues comenzamos ya con a preparar nuestro chantilly vamos a poner nuestras dos tazas de crema para batir en mi batidora ya saben que debe de estar el tazón y el globo muy frío para que se levante más fácil pues esta crema si tú vas a utilizar una de esas batidocitas de dos aspas también pon tus dos aspitas al congelador pues para que esté bien frío al igual que el traste que vayas a utilizar aquí ya le voy a poner de una vez la vainilla les dije que iba a utilizar esta vainilla oscura nada más para que vean ustedes que no en realidad no es tanto el cambio nada más queda un poquito más cafecita pero en realidad no crean que es tanto también les digo que no he notado que haga mucha diferencia si se la pones ahorita al comienzo lo que es la vainilla y el azúcar o cuando ya esté un poquito más montada esta crema pero si lo que no se recomienda es que se lo pongas hasta el final que ya se que ya quedó totalmente batida ahí no chicos puede ser en el comienzo como lo hice ahorita o en la primera receta que les mostré que lo hice un poquito cuando ya estaba más batida pero lo importante es que no esté totalmente pues batida la esta este chantilly para que le agregues lo que fue la vainilla y el azúcar ya saben nuevamente probar probar lo dulce que ustedes lo quieran y al igual que la vainilla normalmente pues siempre va nomás una cucharadita también recuerden limpiar siempre la orilla de su tazón pues para que todo quede bien incorporado y nuevamente pues vamos a dejar batir esto el tiempo que les dije hace rato de entre 8 a 13 minutos a según pues la consistencia que ocupamos pero para mí para mi gusto de preferencia la dejo que llegue hasta como hasta los 13 minutos para que quede bastante durita y de ese problema de ese de esa manera pues sea más fácil para mí decorar un pastel y bien chicos cuando cuando miremos que nuestro chantilly ya casi está llegando al punto que ya se va a hacer pues la nata bien montadita ahora es el momento de ponerle nuestra grenetina es importante chequen bien este dato de que cuando hayas metido tú tu grenetina al microondas y la dejaste enfriar primero asegúrate que ya no está caliente antes de que comiences a batir el chantilly ok porque para nada queremos que pues la grenetina esté caliente entonces vamos a tantearla más o menos a tentar nuestra grenetina cuando ya no esté caliente para comenzar pues a batir nuestro chantilly una vez que ya vieron que ya se estaba montando ya se lo pusimos ahí y vamos a dejarlo pues batir como ya le dije hasta hasta que termine hasta el punto que que queramos lo que sí noté también chicos que al ponerle la grenetina empezó a tomar más rápido la consistencia de de batida o sea ya de chantilly no sé si es por la grenetina que lo empezó a tomar más rápido que en el otro lo que pasa es que uno cuando está editando los vídeos pues uno los recorre los para que no duren todo el tiempo que deberían de durar verdad los adelantamos pero eso sí fue algo que ustedes no notan aquí pero que yo se los estoy queriendo decir que si noté que se hizo más rápido como ven hay que limpiar siempre que les dije hace rato hay que limpiar el tazón ahorita que le pusimos nuevamente ahora que le agregué la grenetina pues hay que limpiar también para que no haya quedado nada pues ahí a un ladito y pues ya estamos a punto de terminar ya para que vean lo que es el resultado final lo que es el resultado final y bien chicos pues aquí ya paré mi batidora vamos a checar cómo quedó esta crema de chantilly después de la dejé 12 minutitos y como alcanzan a notar quedó bastante durita miren la consistencia está durita se queda muy bien pegado en el globo el sabor es igual la grenetina no le cambia el sabor o sea es sabor a vainilla azucarada sabe muy rica ustedes saben que la grenetina no tiene sabor así es que no afectan para nada lo que va a ser la grenetina en este caso ya saben como el otro experimento que hicimos cuando hice el chantilly de leche de leche verdad hice un experimento entonces básicamente es lo mismo lo que le pasara a este chantilly si lo dejo afuera va a tardar más en deshacerse por decirlo así verdad porque pues está protegido por la grenetina que ya saben que es lo que utilizamos pues para hacer nuestras gelatinas y pues aquí ustedes están mirando el resultado final queda bien cremosito también por eso no me gusta subir a mi batidor hasta el número 10 lo bato en el número 8 o a la mitad para que no agarre tanto tanto aire y quede tan pues con mucho aire este chantilly que no se vea tan feo y bueno chicos pues aquí no tenía un pastel cuando estaba haciendo esta receta lo iba a hacer para lo estaba preparando para utilizar al siguiente día pero pues como siempre agarro mis botecitos estos y con una manga pastelera y una duya simplemente quise mostrarles aquí como queda la consistencia de este chantilly es parecida al otro chantilly que yo utilizo lo que pasa es que ya me acostumbré a utilizarlo aquel ya nos vamos a ahorrar de estar echando azúcar y todo ya bien endulzado listo para batir y me gusta más porque es más firme es más blanco y pues por muchas razones más es que me gusta utilizar aquel aquí les muestro algunas imágenes de otras cremas para batir que encuentras aquí en la tienda estas son normalmente verdad aquí les estoy enseñando la que yo utilizo la Pastry Pride la compro en las tiendas Smart & Fine utilizo esta que dice Premier de las bolitas moradas aquí les muestro otra que encuentran en sus tiendas locales de la marca Kroger pueden ser Seymar, Kemar o otra tienda local que tengan ahí consejos para hacer el chantilly chicos aquí pongan atención y lean muy bien y bien chicos pues el primer punto dice que la nata para montar debe de tener un mínimo de 35% de materia grasa que no lo intentes montar la nata si su contenido de grasa es menor al 35% porque lo va a hacer casi imposible el segundo punto muy importante que yo les he mencionado es que dice que debemos de tener en cuenta que la nata debe de estar muy fría también es aconsejable introducir en la nevera al recipiente donde vamos a montar la nata con cierta antelación para que esté muy frío igual a lo que les dije que también debe de ir el globo en el congelador tercer punto muy importante también que les he dicho vigila la nata mientras se está montando pues el exceso de batido provocará que el suero de la leche se separe de la parte grasa y va a ocurrir un desastre otro punto muy importante que les he dicho de la velocidad y aquí lo dice también la velocidad de batido también es importante lo ideal es hacerlo a velocidad media porque si lo hacemos demasiado deprisa las burbujas de aire que se formaron en el interior de la nata serán demasiado grandes esto impedirá crear la estabilidad necesaria dentro del producto para que el volumen se mantenga necesitamos que esas burbujas sean pequeñas para que la nata se mantenga montada el mayor tiempo posible y podamos trabajarla muy bien otro punto muy importante que me han dicho cualquier preparación que lleve nata entre sus ingredientes debe guardarse en la nevera hasta el momento de su consumo a temperatura ambiente no sólo conseguiremos que la nata acabe cayéndose sino que se hará un caldo cultivo de bacterias como ya se les he dicho debe de estar en el refrigerador de preferencia y pues el último punto que les venía diciendo es que si quieren que la crema quede de un color totalmente blanco vigilen que la vainilla que usas no contenga las características como las semillas o que sea de la otra vainilla que es oscura porque pues va a oscurecer totalmente su chantilly y pues bien chicos aquí terminamos con este vídeo espero que les haya quedado muy claro muchas cosas muchas de las notas que miraron ahí las conseguí en internet de esa manera yo también aprendo porque ya saben que yo les digo que le pregunten al tío google muchas cosas y pues ahí las vamos a resolver también disculpen si hablo tanto porque a veces me dicen que hablo tanto pero es que me esmero en que ustedes me comprendan y entiendan todo lo que les estoy diciendo de cualquier manera si tienen una pregunta ya saben que déjenla ahí abajo y cuando tenga tiempo se las voy a contestar si les gustó este vídeo ya saben que les pido que me apoyen con su like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye